Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Más ni esto estás mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bombón Sabe que esa beba está buscando de mí En prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo quizá, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje